¡Suscríbete! 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 ¡Ahí te va! Barrio Poniente El Barrio Es En el pueblo del amor de Surumbútaro El Barrio Poniente sigue luciendo ¡Ahora sí! Pasó como una bola de boliche ¡Cinco metros lo aventó! ¡Cinco metros! ¡Cinco metros! ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Echo la mañana! Cuidado, cuidado, huele a peligro, huele a peligro ¡Échale una mano! ¡Échale una mano los encostarados! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ya lo ve! ¡Ya fueron limpias! ¡Ya fueron limpias! ¡Ya fueron limpias! ¡Ya fueron limpias! ¡Vámonos! ¡Cinco metros! ¡Oh~! ¡Es de la vaquilla que no es vaquilla ¡Es un toro! ¡Es un toro! ¡Toto, toto, toto, toto! ¡Ese es un todo huellico de la vaca! ¡Toro huellico de la vaca! ¡Y lléveselo! ¡Gracias! ¡Barrio Poniente! ¡Barrio Pobre! ¡No te acabes, surumútano! ¡Regálame la fuerza, el aplauso a todas las maringuillas!